En este recorrido que hacemos en la Rivera Televisión por todo el territorio, también nos gusta ir al interior profundo de la provincia, lo hacemos habitualmente. La primera vez que visitamos la localidad de Mataldi, en este contexto además interrumpimos la actividad del Intendente Germán Agatio que nos atiende y por supuesto nos da la posibilidad de tener acceso a conocer detalles de la gestión municipal que le encabeza con un equipo de profesionales. Un recambio de la política en esta localidad, algo que les permite precisamente generar una impronta nueva en función de la mirada y de la propuesta que tienen para toda la comunidad. Germán, es un verdadero placer que nos estés recibiendo. El placer es mío, muchísimas gracias por la visita. Bueno, era una reunión que teníamos pendiente ya desde hace un tiempo y agradecido de que vengan a Mataldi y de abrirle las puertas de la localidad. Y ahí, bueno, conocernos y darnos a conocer un poco más también. Nos ve el territorio, nos ve la provincia, por suerte. Y entonces por ahí la intención de la visita tiene que ver con poner en valor una gestión municipal. Primer mandato, hace 10 meses que asumiste. Me imagino que este recambio implica un verdadero desafío. Cambiar la impronta y darle precisamente una mirada nueva a lo que es el crecimiento de una comunidad que ya tiene un perfil, un hábito, una costumbre, como suele suceder en cada localidad. Para poder hacerlo hay que primero tener un buen equipo de gestión y además orientar esas políticas. ¿Cómo viene el tema? Tal cual, como vos decís, 10 meses ya de gestión, de un cambio, de una nueva propuesta que vamos a aclarar también que genera un cambio después de un gobierno de 24 años. Entonces para la localidad es un punto de inflexión, es un cambio radical ya sea en la persona o en las ideas que acompañan a la persona que está al frente en este caso. Yo, como lo hablábamos hace un ratito y haciendo un poco referencia a eso, al trabajo en equipo, a la impronta de la gestión, creo que es la base para hacer un recambio, una renovación o un cambio de ideas en la localidad, trabajarlo en equipo, trabajarlo por áreas, profesionalizarlo un poco más y mostrarle a una comunidad que ya estaba adaptada a una forma de manejo, a una forma de gestión, a una forma en la localidad, que hay formas nuevas, que hay que modernizar diferentes áreas, que hay que establecer distintas prioridades, parecidas o no a las que había anteriormente, pero bueno, mostrar todo lo que es un nuevo sistema y un nuevo equipo de gobierno que es lo que venimos tratando en estos 10 meses de demostrarle a la gente. Hay determinadas características de la localidad, se lo tenemos que contar a la gente de todo el territorio. Primero, una articulación que se hacía puertas adentro en gestiones anteriores y no abriendo los ejes de trabajo con el ámbito provincial o con el ámbito nacional, esto teniendo en cuenta la cantidad de planes, de proyectos y de aperturas que se tienen en los gobiernos y a partir de ahí esto también impide de alguna manera que se den algunas respuestas a determinadas demandas que en los procesos que estamos viviendo en este tiempo político, económico y social son de importancia para la localidad. Tal cual, tal cual. La apertura desde la localidad al gobierno, en este caso vamos a hacer referencia al gobierno provincial, no podemos decir lo mismo de lo que es hoy el gobierno nacional, esta apertura sirve, nos acerca a diferentes propuestas, a distintos programas que por sí solos manejándonos desde adentro de la localidad no podríamos. Entonces, ese puente que hemos abierto, que era inexistente en la localidad con el gobierno provincial nos ha dado más herramientas, más conocimientos o distintos programas, como así lo decíamos, para poder volcar en la comunidad, en la situación en la que estamos, en la actualidad que estamos viviendo, tratar de mantener la administración o el manejo de la localidad a puertas cerradas nos va generando cada vez menos recursos o menos disponibilidad de distintos programas o planos u ofertas para la gente y bueno, nosotros como elegidos por el pueblo, como mandatarios, tenemos que lograr eso, buscar esa apertura y traerle esas herramientas a la gente que hoy en día son brindadas por un gobierno provincial que sí está presente, pero que bueno, necesita también de que nosotros nos lleguemos a establecer cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestras necesidades, para conocer cuáles son nuestras localidades, qué fuertes tiene, cuáles son sus debilidades, el trabajo conjunto, como así lo decías. Bueno, y en este contexto, la obra pública es una característica, le contamos a la gente, porque además está viendo imágenes en este momento, vuelo de dron, imágenes que nosotros capturamos de la localidad, muy ordenada, muy desarrollada en obra pública, cuando recién ingresamos, vemos que en el ingreso ya ustedes han determinado, están haciendo cordón cuneta, siempre sostienen ese crecimiento, pero el crecimiento de la obra pública no es lo único que hoy en estas circunstancias hay como demanda por parte de la comunidad. Hay un trabajo social que sin lugar a dudas, entiendo, debe estar siendo un verdadero desafío para ustedes en este tiempo. Claro, exactamente, es como lo decís, sin dejar de lado la obra pública, que es fundamental para cualquier localidad, como la estamos continuando, hemos continuado con adoquines, con cordón cuneta, ahora precisamente con la entrada a la localidad, pero corriendo un poco el eje y llevándolo un poco más a lo social, a la asistencia social, a la atención más profesionalizada en nuestro hospital, a la conformación de distintos gabinetes para acompañar tanto a jóvenes, a niños como adultos también, en esta realidad que hoy es un poco cambiante, que es un poco distinta y un poco atípica a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, hemos centrado un poco más el eje en el trabajo social, en la escucha, en el estar atento a las distintas demandas o necesidades que tienen los vecinos de nuestra localidad. Como te lo comentaba hace un rato, trabajar con un hospital más de puertas abiertas, más profesionalizado, sabiendo la escasez de profesionales que tenemos en la zona y que tenemos que viajar mínimamente 200 kilómetros a una localidad, a Río Cuarto, a la ciudad de Río Cuarto, para contar con un profesional, traerlo a la gente, saber cuál es la demanda, saber qué se está necesitando y que la gente pueda tener esos servicios acá. Eso es importante, que desde un área social te puedan ayudar a gestionar ya sea tu boleto gratuito, algún trámite de ANSES, algún trámite de PAMI. Ese acompañamiento a la gente hacía falta y hoy estamos haciendo mucho hincapié con eso. Cuando hablas del traslado, nosotros ya es habitual que recorramos el territorio y reflejemos esta realidad, pero cualquier demanda, si no le encuentra respuesta en su hábitat, en su lugar de residencia, un vecino tiene que hacer un recorrido para cualquier tipo de tratamiento y sobre todo si tiene que ver con una demanda de profesionales, de una atención de cualquier especialidad de salud, tiene que hacer un recorrido de 200 kilómetros, lo que implica un costo, estamos hablando de muchísimo dinero. Costos altísimos. No solo por el traslado, sino además por lo que demanda un recorrido de una estadía de varias horas en la capital alterna de la provincia. Por ejemplo, si tuviera que ser en Río Cuarto, ni hablar si tiene que ser en Córdoba. Si vos se lo acercas, más allá de que el costo de la consulta o de la atención es interesante en materia de la ejecución de recursos, no implica la inversión importantísima que si no lo tuviera. Exactamente, exactamente. Estamos como sacándole un peso de la espalda, un alivio al vecino, que es como te decía, tenés que llevar a un niño, tenés que salir acompañado por un mayor o a un adulto mayor a acompañarlo. Estamos hablando de pasajes, de un viaje de dos horas mínimo que tenemos, de una estadía con comida o algún lugar para descansar. Estamos hablando de números elevados que hoy en día, en la situación en la que estamos, tenemos números que tenemos que cuidar lo máximo posible. Y la forma de cuidarlo es trayéndole a la gente, acercándole la salud, la acción social, las distintas herramientas de acá a la localidad. Me costaba un caso que es llamativo, no es el único, pasa en todas las localidades, pero por primera vez van a tener la posibilidad de construir viviendas sociales a través de un plan provincial. La cantidad de viviendas que les dan es un número razonable en función de la localidad, pero el nivel de demanda es increíble, ¿no? Sí, tal cual. Firmamos hace pocos, hace dos meses, el convenio por viviendas semillas. Nunca habíamos tenido el programa, ya sea 10.000 viviendas o viviendas semillas, es el mismo programa. No lo teníamos activo en la localidad, sabemos que es un programa provincial en el cual la provincia ejecuta con los fondos, invierte con los fondos, nosotros ejecutamos y rendimos obra. Y viviendas destinadas específicamente a gente carenciada, a gente de bajos recursos, a gente que no pueda acceder a otro tipo de viviendas. Bueno, ese plan era inexistente. Logramos gestiones a través del ministerio de la ministra Yure y accedimos a cuatro viviendas. Largamos la convocatoria hace unos días y en el arzo de dos semanas tuvimos 85 inscriptos. Lo que a mí me lleva a hacer un balance de lo que es la realidad de la demanda habitacional que tenemos en la localidad. Sabemos que con esas cuatro viviendas no paliamos nada. Ni el 5% de la demanda. Ni el 5% de la demanda, de la gran demanda que tenemos. Pero bueno, es un norte que tenemos, ya sabemos que es un vistazo general de la gran demanda y de la gestión de viviendas que tenemos que hacer y que gestionar durante estos cuatro años. Le contamos a la gente, el plan existe hace muchos años. Si la gestión municipal en los años anteriores se hubiera inscripto al plan, hubiera adherido y hubiera abierto las puertas para la gestión, la provincia, sin lugar a dudas, ahora, como pasa en todos los municipios de alrededor, hubiera entregado por lo menos un 30 o un 40% de respuesta a ese nivel. Exactamente, exactamente. Ya con el programa, con el convenio firmado, con el programa activo, la provincia todos los años destina cierta cantidad de viviendas para cada localidad. Nosotros, como es la primera vez que entramos con el primer repartido, fueron cuatro viviendas, de las cuales estamos más que agradecidos porque sabemos que la situación es difícil, que los programas de vivienda a nivel provincial están frenados, se está esperando a terminar las obras que están en ejecución. Bueno, y a nosotros, por ser esta primera vez, nos han dado la oportunidad de ejecutarlas desde cero. Ya hemos recibido parte de los recursos y, bueno, estamos en todo el trabajo previo, ya que es empezar con la construcción y, bueno, seleccionar dentro de todos los inscriptos que tenemos, cuatro familias que realmente cumplan con la condición de vulnerabilidad, de hacinamiento y de todo lo demás para poder ser adjudicatarias de esas viviendas. Germán, estar en el interior profundo implica para nosotros la responsabilidad de contar, de comentar y hacerlo responsablemente y, además, poner en valor precisamente estos recorridos porque cuando hablamos de los 200 kilómetros que hay que recorrer para Río Cuarto o de los 400 que hay que recorrer para llegar a Córdoba, implica que, precisamente, cuando te toca hacer la cuestión de la gestión, nadie te está esperando en Córdoba. Hay que ir a golpear puertas, hay que abrir puertas. El gobierno de la provincia ha articulado un método inverso ahora. Vienen ellos a verlos. ¿Cuánto hay de real de esa historia del gobierno federal que llega hasta el interior profundo y de qué manera los beneficia a ustedes? A nosotros nos beneficia en gran medida porque, por ahí, nosotros tener que pactar o tener alguna reunión en Córdoba con algún ministerio, con algo, es una coordinación de horarios, una coordinación de viajes y, bueno, y gastos. Y por ahí, en algún momento, o algún ministro no está disponible. Tienen su agenda también, como la nuestra, muchísimo más apretada, por supuesto. Entonces, con esta modalidad de venir desde los ministerios, de enviar distintos representantes al sur, es una gran herramienta porque nosotros, como hablábamos también anteriormente, recibirlos dentro del marco de lo que es la comunidad regional a nosotros nos sirve mucho. Intercambiamos ideas, intercambiamos, bueno, las distintas necesidades o las distintas realidades que estamos teniendo y ellos conocen y pisan un poco nuestro territorio, que es la muestra que necesitan para llevar al gobierno provincial. Les contamos a todos, Mataldi queda en el departamento Roca, como lo habíamos dicho en el comienzo de la nota. Quiere decir que siempre escuchamos que como que se sintieron casi olvidados, porque la distancia precisamente llevaba a esa circunstancia. No porque no hubiera obra pública, los gasoductos se hicieron, hay un montón de trabajo que se hizo, pero la distancia hace que precisamente no exista tanta presencia con el formato que ahora, por suerte, está sucediendo. Lo de la comunidad regional, que no es un sello de goma, sino que es un instrumento de encuentro, de intercambio de opiniones, pero además es fortaleza para la gestión, es una herramienta que se puso en valor también. Es una herramienta valiosísima. Desde el gobierno provincial se le está dando mucha importancia a lo que son las comunidades regionales y que sean ellas mismas vías de comunicación al gobierno provincial. Son muy interesantes, en mi caso, que es mi primera gestión, soy intendente nuevo. Compartir la comunidad con intendentes ya de dos periodos, que van por su segundo periodo, o con otros intendentes nuevos también, nos sirve para coordinarnos. Somos localidades dentro de todo, parecidas en cuanto a los movimientos, cantidad de habitantes y todo lo demás. Así que nos sirve muchísimo esta comunidad y este compartir mensual y muchas veces, dos o tres veces por mes, estas reuniones nos sirven mucho y nos nutren mucho en lo que es la gestión y la administración que estamos haciendo. Una característica de esta región también tiene que ver con esta idea de que hay muchos recambios generacionales, recambios de gestión, de mandato. Exactamente. O sea, que ustedes son muchos nuevos, primero en primer mandato. Por eso la importancia del intercambio de las experiencias también. Claro, eso como decís, hay una renovación importante en el departamento. Somos la mayoría de intendentes nuevos, lo que lleva a que venimos con nuestras nuevas ideas, pero también tenemos que adaptarnos a una forma de manejo, a una forma de administración, o a distintas formas o políticas que tienen las demás localidades que nosotros debemos aprender y, como te decía antes, nutrirnos un poco de eso. Pero bueno, yo creo que la renovación, el cambio, lo que hace es darle un poco de una refrescada a la gestión, a la localidad, al manejo. Son nuevas ideas, son nuevos proyectos, nuevas ideas, con una persona que tiene una impronta distinta a la que estuvo. En mi caso, distinta al gobierno anterior también. Y bueno, en las otras localidades, eso es lo que lleva a que haya un recambio, como decía, un refresco, una nueva imagen de lo que son las localidades del sur. El desafío que siempre adoptamos cuando vamos a las localidades del interior es mostrar cada uno de los ámbitos de la gestión. Porque dijimos en el comienzo, che, hay un equipo de trabajo. Sí, sí. Y hay un nuevo formato. Mostramos cómo funcionan esos equipos y por dónde va esa tarea, porque también forma parte de reconocimiento a los profesionales que están y además a las autoridades provinciales. Decirle, acá está el trabajo, acá está la demanda, se visualiza y lo que se visualiza se pone en valor. Exactamente. Es un poco de los objetivos de la visita. Agradecido a nosotros porque es la primera. Vamos a volver y vamos a estar acompañándote. Hace poco tiempo ustedes celebraron el aniversario. Y ahí fue un muy buen momento, me parece, de encuentro y de articulación de acciones. Si tuvieras que hoy contarnos por dónde va lo que estás gestionando para cerrar la nota. ¿Cuáles son los dos o tres ejes sobre los que vas a hacer hincapié en esta última etapa del año? El hincapié principal, como te dije, es la salud. Nosotros tenemos un hospital el cual estamos reacondicionando, estamos rearmando desde lo profesional la atención médica y la atención profesional en nuestro centro de salud, para mí es la prioridad. Tenemos gestionado ante la provincia, lo anunció el secretario Augusto Pastor en la visita a nuestra localidad. Una obra que es importantísima y que venimos esperando hace muchos años, que es el Puente Peatonal, que conecta nuestra localidad con la escuela secundaria. Tenemos una escuela a la cual asisten entre alrededor de 160, 170 chicos que cruzan la ruta todos los días para ir a la escuela en distintos horarios. Sabemos que las rutas son peligrosas. Esta es una zona muy agrícola. Tenemos traspaso de camiones, paso de vehículos de alto porte continuamente. Entonces, una medida de seguridad que no hemos tenido y que... Es un viejo reclamo. Un viejo reclamo de Mataldi, pero bueno, está el compromiso, está la palabra del gobierno provincial y todo lo que tengamos que poner nosotros de nuestra parte para cumplir con esa cuota de seguridad que merecen los alumnos del IPEN y toda la demás gente que vive desde el otro lado de la ruta porque nuestro pueblo se ha extendido hacia el sur y entonces como que la ruta nos ha quedado un poco en el medio del pueblo así que estamos tratando de determinar y de gestionar el punto final a esa obra y que bueno, que finalmente ya lo tengamos. Y continuar con las distintas políticas que planteamos en campaña. Nosotros tenemos una política ambiental muy fuerte. Estamos en un proceso de erradicación del basural municipal, ya en un 50%. Hemos sido beneficiados con el subsidio de la provincia para la compra de chipiadoras, de prensas, de distintas maquinarias para el reciclaje. Justamente, bueno, en una recorrida en la localidad van a poder ver que hemos establecido los puntos verdes. Estamos concientizando mucho a través de las escuelas de lo que es el reciclaje, de lo que es el recupero de distintos materiales que hoy en día hablar de la basura, de un recupero económico, estamos hablando de algo muy importante. Esa conciencia en los niños y que los niños los vuelcan a sus casas y reducir la contaminación para nosotros es un paso muy importante también. Así que estamos haciendo mucho hincapié en eso. Pero siempre con un trabajo conjunto. Secretaría de Medio Ambiente, escuelas, gabinete, todos entrelazados en esto. Estamos buscando lo mejor para la localidad. Cada uno desde su lugar. El maestro desde su lugar, el intendente desde su lugar, los vecinos desde su lugar, los niños, todo. Buscar un pueblo mucho más limpio, que sea el que todos queremos. Harmonizar el tejido institucional y que funcione y que articule políticas que terminen beneficiando al conjunto. Un poco la síntesis me parece de lo que nos estabas contando y es lo que se intenta articular en cada una de las gestiones. El personalismo termina en eso, en el mandato de una sola persona con una sola mirada. La articulación es la solución del conjunto. Exactamente como vos lo decís. La articulación y la política como herramienta. Yo siempre digo la política como herramienta. ¿Qué se hace desde este sillón, desde esta silla? Política. Yo soy un intendente, soy político. Pero lo usamos como la herramienta que tenemos para acercar la provincia, Dios quiere el día de mañana, sea la nación también, a los vecinos. Que los vecinos busquen que esas herramientas las tengan a mano. Si el pueblo lo vamos a hacer crecer entre todos, no yo desde mi lugar, todos. Pero si yo si no traigo las herramientas o no les doy soluciones a distintos pedidos, no vamos a poder avanzar. Yo creo que es un trabajo articulado entre todas, entre las distintas áreas de gobierno, entre las instituciones. Hay un acercamiento institucional muy grande que hemos hecho de trabajar en conjunto con todas las instituciones que son las que le dan vida al pueblo. Para nosotros es un placer visitar la localidad de Mataldi. No va a ser la única en este año, pero además hay un largo recorrido que queremos ir mostrándoles a todos ustedes en todo el territorio de la provincia para contar qué acontece desde el interior profundo, desde donde se genera la potencialidad para que seamos un país, como decimos los que habitamos este territorio, dentro de la República Argentina. Intendentes jóvenes con recambio y mirada nueva para desarrollar cada una de las comunas del interior.